Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para encalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Si me ibas a castigar Me escondía atrás de la puerta Me perseguías por la puerta Y también por el solar Han pasado tantos años Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Para mirar tu figura Ayer yo visité La cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también Minutos nada más me quedan guía pa' respirar A mi pobre viejita que desesperada está Moriré Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo Y a un amigo Es leal Es leal Dice así Al confesor Los maté Sí señor Y si vuelvo A nacer Yo los vuelvo A matar Padre Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir Voy a seguir Sus pasos Voy a buscarlos Al masajea El preso número nueve Era un hombre Muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento A su jatal Pero al mirar a su amor En brazos De su rival Sintió en su pecho un dolor Y no se Pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Decir Padre No me arrepiento Ni me da miedo Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir Sus pasos Voy a buscarlos Al masajea Ay Ay, 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 ay Ayer se fue La mujer Que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios Que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico Le imploro Amor no te va Cuando vendrás Es todo Lo que puedo Pensar Cuando vendrás Es todo Lo que puedo Decir Pero es tarde ya Hacer que ya Vuelva así a mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí Salud No te va Al masajea No te va Te va No te va No te va Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba, cuando la perdí Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo, que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar, yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño Bien lo sabes papá, quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana, para mirar tu figura Recostada en la ventana, tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar Me escondía atrás de la puerta, me perseguías por la puerta Y también por el solar Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana, los consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Ayer yo visité La cárcel de Zincín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame Moriré Minutos nada más Me quedan guía Pa' respirar La silla lista está La cámara La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entreguéle este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame Moriré Minutos nada más Me quedan guía Pa' respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entreguéle este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame Moriré Por culpa de ese infame Moriré Moriré Ya lo van A confesar Está rezando en la celda Con el cura Del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Porque mató a su mujer Y a un amigo Es leal Los mató a su mujer Dice así Yo sé que no me ha de quitar Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Al más allá El preso número 9 Era un hombre Muy cabal Iba a la noche del duelo Muy contento A su juzgar Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho un dolor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Decir Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Al más allá Ahí Allá, allá, allá Allá, allá Allá, allá Me fue La mujer Que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios Que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego Le ruego Le suplico Le imploro Amor no te va Cuando vendrás Es todo Lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo Lo que puedo decir Pero es tarde Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva Hacia mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí No te va beso No te va Player comic pa%, Es todo No te va Loant Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba, cuando la perdí